Hola chicos, ¿cómo va? Yo soy Luli y aquí estamos con mi padre ¿Pero quieres hablar, tío? ¡Hola! Otra vez en Roblox y estamos aquí en sección Hashtag Papá Luli Juega Y me habéis dejado muchos en el hashtag ¿Vale? Que ya sabéis que es de Twitter, que muchos me lo ponéis en comentarios Pero no es en comentarios, sino que es en Twitter Me habéis dejado que haga algún escapar de Se le va a dar fatal el parkour, ¿vale? Así que va a tardar mucho, pero bueno Hemos escogido el de la niñera Bueno, he escogido, él no ha escogido nada, ¿vale? O sea, él se ha sentado así y le he dicho, tienes que jugar esto Y bueno, es una niñera malvada De la cual hay que escapar Y como el inglés no lleva mal como yo, le va a costar incluso Descifrar lo que dice la tía Y un idioma estoy muy opuesto Muy opuesto, sé decir Hello, hello, ya está Vale, pues Te puedes poner manos a la obra cuando quieras Voy a sentarme y a ponerme aquí cómoda Puedes menear el personaje ya, papá Empezamos a menear esto como siempre Sí, como siempre No ha cambiado nada, papá No ha cambiado nada, papá, sí No ha cambiado nada, papá, sí No, eso parece la gata justa Vale, pues ahí tienes la niñera Que dice Mala malota ¿Pero quieres acercarte a la niñera, papá? No, que me vas a dar con el hacha en la cabeza Que no Dice Sube tu habitación Ahora ¿Qué dice el niño? Es que no leo lo que dice Pero ¿Quieres leer lo que dice el niño? ¿Por qué me ha matado? ¡Oh! ¿Por qué me ha matado? Relájate, ¿vale? Primero, ves allí Porque el niño ha dicho otro texto El cual te ha dado igual Ya has pasado de él ¿Vale? Pero no te... Vamos a ver Vamos a ver ¿No tenía que hablar la niñera? Sí, pero al lado había otro personaje que también hablaba ¿Y ese es el malote también? No, pero si no lo lees no te enteras de lo que es Pero si lo leo me voy a enterar tampoco Sí que te vas a enterar porque te lo estoy traduciendo yo Ah, me lo tra... ¿Que me lo traduces tú con tu inglés? Pero ya hago el intento ¡Qué mala suerte! A ver, dice el niño Vamos a ver Oh, no Mi padre y mi padre nos han dejado con la peor niñera de la ciudad Ya está Ahora tienes que subir, ¿vale? Esto es de trampas, es parkour Tienes que saltar y no caer en la cosa esa roja que te mata Vale A ver Que lo he saltado Que lo he saltado Que no tiene muelle Este sabe lo que pasa No, Laura, vamos a ver El problema que tiene este muñeco es que no lleva zapatillas de las buenas Lleva zapatillas mercadillo Y las zapatillas mercadillo no saltan No va en zapatillas, va en calcetines Encima Venga, salta Tienes que saltar, no te caigas ahí, ¿eh? Vale, vale Yo le doy aquí Salta Pero no te comas el otro, tío Si saltas uno y te comes el otro, ¿qué gracia tiene? Bueno, lo intentamos otra vez, chicos Venga, esta vez puedo Bueno, se va a hacer aquí una hora de vídeo Vamos a hacer un centramiento Pero ves moviéndote ya, papá, que es total Es que no puedo hacer dos cosas a la vez Un centramiento mental, para que yo pueda Venga, va Al ataque Salta Salta Guau, hay más ahí Hay más ahí ¿Qué? 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 No Bajamos Gira la pantalla No, Bonnie Papá, mira, mira Te voy a explicar que como son Espérate 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 Salta Segunda round Salta Espera Salta, salto Que a mí no me hables así, ¿eh? Fritanga, fritanga Me cago en la leche Mira, esto, papá Vale, sáltalo tú, va Venga, va Sáltala Claro Se ha jodido a Mayo Ya está Yo también lo haría cuando llevas 100 años jugando Es la primera que hago esto Ya está Y estos puntos es importante, ¿vale? Vale, porque no valen pana Cuidado dentro de la habitación ¿Qué pasa aquí? Ala, la he destrozado la habitación Ala, tienes que seguir y saltar por los obstáculos, ¿vale? Y sin tocar el azul Sin tocar lo azul, exacto Que es el azul Venga, tú puedes, ¿eh? Sí, sí, sí Ya puedo Vamos Le iré ayudando, chicos Porque lo veo muy perdido Ay, madre Vale, vale, venga Y aquí se supone que tengo que andar O que tengo que saltar Pero gira la cámara La cámara está para que la gires Ahí, muy bien Ahora voy andando por aquí, ¿no? Muy bien Venga Aquí ¿Y aquí salto? Al libro Al otro libro Al otro A la cama Ahora por la ventana Salta por la ventana ¿Y me voy? Sí Venga, papá Muy buena Pisa el punto El punto Importante Písalo ¿Qué dice el chico? Va, vete a escaparrar un poquito por ahí A coger y a cometer yogures Es una traducción literal Vete a escaparrar un poquito por ahí Y yo me voy a escaparrar Bueno, os lo voy a decir A mi estilo Yo no entiendo nada de lo que pone ahí Watch out for this Thorn buses No, thorn Ni idea Vasos No sé qué coño Mira afuera para esos Thorn no sé lo que es Thorn A ver, un traductar Cielo, cielo Un traductar, pa' favor Padawan Watch out for this Thorn buses Thorn buses Cuidado con estos arbustos con pinchos Vale, cuidado con estos arbustos con pinchos Y no hubiera sido mejor Ya que hace el mapa Poner arbustos con pinchos En que idioma de cristianos Vaya, que no toquen los arbustos Pero que esto está en inglés Que es el idioma general Claro Pero lo tendrían que poner español Porque juega muchísima gente española Creo que juega más español que ingleses O sea que si toco los arbustos verdes estos A escaparrar, ¿no? Sí, porque hay pinchos Oye, yo lo voy a hacer despacito, eh Muy bien, despacito Vale, venga, papá Pisa la placa Te veo rápido Te veo espabilado Venga, venga Venga, venga Ahora entre los cones No puedes caer a la arena La arena te mata No tienes tu fe La arena te mata Venga, venga, papá Venga Que no necesitas medida Que tú puedes solo No tienes tu fe Confío en ti Dale No, Bonnie Mira Me ha dado una cosa Oye, cuando se ha caído Me ha dado No Otra vez Gíralo, gíralo Gíralo ¿Para qué? Porque es por el otro lado, papá ¡Qué mala suerte! Te volvías otra vez Vamos, que si me vuelvo Si me te ha acojonado la arena esta Venga, venga, venga Me te ha acojonado Ahí ¡Alla! Papá, porfa Te lo paso yo ¿Quieres una ayuda? No, ahora ya Eres el comodín mío A ver, Laura Es muy mal Ahora, ahora Ahora ya soy Gira Déjalo Ahora es orgullo Orgullo de Fada Vale, si veo que fallas mucho No, si ves que fallo mucho Me dejas ¡Joder, papá! Me dejas Me costó un año jugar al de los muertos ese Y jugar bien Al de fordear Y jugabas mal igualmente Así que Bueno, pero ya mato Antes no mataba Venga, venga Dale Venga No, Bonnie, pero salta bien, tío Pero si he saltado Sí, pero no he movido el personaje, claro Tienes que moverlo Que he soltado Ya no lo tenía Bueno, muchachos Haré un vídeo largo de estos divertidos Venga, tú puedes Venga, vamos Vamos a por ellos Que no Por lo menos llevas unos cascos cómodos, eh Hombre, sí Tengo Eso sí Eso sí, no he podido limpiarle la silla Mira que lo he intentado No, la silla es mía Conecta la cámara de seguridad todo rato que pita cuando entro Claro, claro Venga, venga, venga Y Lulume se echiva Venga, papá Ahí Venga Otra Venga A ver Es mi rato Es mi rato, es mi rato No es mi rato Boni, que te quedan como 20 niveles, eh No puede ser esto ¿20 niveles? Te quedarán un montón No jodas Sí, por eso te iba a ayudarte ¿Quieres ayuda? Espera, lo intento una vez más Y ya, ya, ya lo dejo Y gelme, ¿vale? Gelme Mira a tu tío Gelme Gelme Help me Venga Tú puedes La miraré por encima de la piedra Y no me caeré en la fosa A ver, piedras no son Son, no sé qué son Son como unos cilindros Tocones De madera Tú puedes Ahí, al siguiente Venga, venga Ahora por lo verde Vaya Cojonudo Tú puedes, papá Tú puedes, dale caña ahí Venga, recto Tira recto Si no tiene nada A la izquierda Ahora poquito arriba, ¿no? Por ahí, por ahí Perfecto Ahora sube, sube Toma, encima Y ahora que tengo que hacer Un salto mortal Tírate por el tobogán Tírate por el tobogán Ya verás como me pego el piño Pero, a ver Mueve la cámara Tírate por el tobogán Ah, vale, vale Tírate por el tobogán Yeah Vale, ahora pisa la placa Te lo has pasado tú, ¿eh? Qué guantas ha pegado Vale Ahí estamos, ahí estamos Ahora salta por las piedras No había nada más difícil ya Pero si eso es fácil, papá Sí, pero tú sabes que Tú sabes cómo soy yo Mira Espérate, espérate Espérate Que me estoy poniendo nervioso Que no hay que hacer nada Que no hay que hacer nada Pues sí, hay que hacer Venga, venga Ay, no No, papá What? What? Quinta, quinta Que se lo ha mojado Aprovecha, aprovecha el bujo Que se lo ha mojado Se lo ha mojado Se lo ha mojado Salta No Mira, papá Es que no coges bien el salto Deja que te lo explique Tengo que pulsar y mover el monigote A ver Espérate, mira Ya me lo vas a hacer Va, hazlo tú No, así Vale, tú salta Pilla aquí Y salta en la punta En la punta De punta a punta ¿Vale? Sí, pero el tema está en desgraciármelo de aquí Porque es que yo esto me lo desgracio ¿Sabes? Ay, Dios mío Papá, que no es tan difícil, eh A ver Pero es que vas como a tropezones Papá Si le empujo y salto, papá No tienes que ir saltando Oye, papá, que están los saltos igual que yo digo Simple ¿Qué dices? Ay, que yo digo Ay Vamos para arriba Míralo Papá, que no lo haces bien Que le pese mucho el culo a este muñeco Que no le pese Y es que haga deporte Que haga deportes Ay, qué calor, de verdad Venga, papá De punta a punta Ya está bien, hombre Que me tienes cabreado Venga, venga, venga Dale, dale Dale, hombre Tampoco me rompas el teclado, eh ¡No! ¡Quita! ¡No quiero! ¡No quiero! No quiero, no quiero ¿Dónde estás? ¿Lo matamos o qué hacemos? No, no quiero No quiero, no quiero No quiero ¡Vaamos pa' allí! ¡Vamos pa' allí! ¡Vamos pa' correr! ¡Venga! ¡Vamos a llegar! Y ya no me he caído todavía Tampoco te pegas con la sub O no sé si subo, ¿no? ¡Venote! ¡Se ha pegado ella! ¡Se ha pegado! Deja que pase, deja que pase Deja la tranquila que está nerviosa Me quiere demostrar que ¡Es suscriptora! Pues no quiero ¡Pues no quiero! ¡Ve ves! ¡Por prisa! ¡Por cagaprisas! ¡Por cagaprisas! ¡Venga, papá! ¡Ay, no! ¡No, no, no! Solo te quedan dos, Bonnie Solo esa ¡Venga, venga! ¡Que lo tienes! ¡No puede ser! ¡No será verdad esto! ¡No va a ser verdad en la huina, mamá! ¡Quita! ¡Quita, papá! ¡Mira! ¡No me quedan ni uñas ya! ¡Ahora empiezo con la de los pies! ¡Me lo subo arriba y me lo muerdo ahora mismo! ¡Pero sí es muy fácil! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Facilísimo! ¡Como te caigan, me escojono! ¡Joder! ¿Y qué? ¡Venga, sal de las barras! ¿Esto? ¡Es fácil! ¡Mira! ¡Fíjate si es fácil! ¡De verdad! ¡Papá, eres muy malo! ¡No haces para esto, eh! ¡Salta! ¡Mira! ¡Mira, he caído ahí! ¡No he tocado la barra! ¡Ahora se la ha mojado! ¡Sí la has tocado porque llevo un rabito! ¡Y el rabito toca! ¡Gira la cámara, papá! ¡Ponla un poco más arriba para tú ver el salto! ¡Ahí, ves! ¡Más cómodo, ¿verdad? ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Perfecto! ¡Derecha! ¡Eh! ¿Y ahora qué? Eh, no sé si tienes que esquivarlo o pasar por ahí Si subo... ¡Ves por lo verde, ves por lo verde! Si subo me casca, ¿verdad? ¡Ostras! ¡Ves por lo verde! Tienes que ir por lo verde ¡Ay! ¿Qué dice? ¿Qué dice la niñera? ¡Ay! ¡Os lo digo! ¡Os lo voy a decir! ¡Entra ahora dentro! ¡Jet inside now! ¡It's Dana! Eh, entra que tenemos que comer ¿Quién es que te va a cenar? Bueno, de comer Sí, entro y ¿qué hago? ¿Pisoteo esto? ¿Esto lo ha pisado? Pisa, 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 pisa No, que me mata ¡Que pises! ¿Ves? Ya está ¿Todo lo que hemos hecho para nada? Sí Tienes una plaquita ¿Qué te dice el chico? Look, mira la cara de la cocina Mira el otro lado de la cocina Mira el tamaño de la cocina Creo que dice ¡Hostia! Ah, qué tamaño, es verdad Size Vale, ahora sube Sube por la cuchara It's a problem Sube por la cuchara Up, 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 up ¿Qué? Yo qué sé Estoy pensando, papá No sé Subo por la cuchara Pues yo qué sé, tío Subo por la cuchara Mira, a ver qué ha hecho esto Espera, se ha subido la loca esta Que me está guiando ella La loca esta Cuidado con eso que quema Salta, salta el fogonazo El negro no A lo rojo no Al otro No Bien, ahora el otro gris No pasa nada aquí Bueno, salta al tope ¿Qué dice el chico? Tocha los... Ah, voy Que no toques Que no toques Las... Las... Las verduras Las verduras Que no las toques Lo verde, ¿no? Y el tomate y todo eso Y los champiñones ¡Eh! No lo toques Menos mal Menos mal Venga, salta Salto dónde Tú sigue a la chica esa Que te está guiando Dale, dale No, papá ¿Pero qué te pasa a ti en las manos? No puede ser, ¿eh? Porque tengo dedos morcilla Tengo dedos morcilla Venga, venga Esfuérzate No, no, si yo me esfuerzo Si yo lo que... Ah, este que ha hecho Se acaba de morir Ves el bracito por ahí colgando Venga, salta Y ahora hasta que se pone aquí Te está esperando Venga, venga, venga ¿Qué? Venga, venga, venga Tú puedes Me voy por aquí Que es más fácil, ¿no? Venga Muy bien Corre, pisa el punto Corre, corre Ahora hay que ir por los platos Por los platos Síguele Por los platos Oye, tengo una sensación De estresa Que no ni normal No pises el agua El plato El otro Cosa es azul Que es verde No, no, verde He dicho todos los colores Pero es el que es ¿Y ahora? Sube por la cuchara Y tienes otro punto de guardado Sube Ah, tienes que ir por lo gris Como la chica esa ¿Lo estás siguiendo? Ya verás Qué piño me voy a dar Que no Son tenedores Tenedores gigantes Pero tenedores Venga, salta Perfecto Estás en la nevera Vas a entrar a la nevera O al congelador Venga, pisa el punto Ahora entra por ahí ¿Ahora entra por dónde? Por el conducto como ella Oye, pero Ahora tienes que saltar Entre las cositas esas Azules Que son cubitos de hielo Ah, vale, vale Que no las veía Vale, venga Papá, tú puedes Te está saliendo muy bien Estás yendo muy rápido, eh Ahora Muy bien ¿Ves cómo es fácil Cuando le pillas? Sí, sí Venga, el otro Y encima me caigo aquí Suicídate, suicídate No pises el punto Porque si no se te va a poner Suicídate Y si, pasa ¡No pises el punto, Bonnie! No lo piso Muérete con lo verde Muérete Pero muérete Que si no tienes que hacerlo Otra vez de nuevo Papá, que te mueras Y sales en el último punto Ya, pero como no toco Ningún bloque Que pises la verdura Ya, ya, ya lo sé Que no me hace caso Este hombre No Dale ¿Quieres pisar la verdura, papá? Te quiero practicar un poquito Papá, que no puedo hacer un vídeo de dos horas Porque tú quieras Que pises la verdura No pises el bloque Mátate ya Venga Dios mío Alguien me entiende, por favor Ya está Ya me he frito ahí Carita, pobrecico No te va a pena ¿Ves? Sales ahí arriba Y no hace falta que hagas todo lo que estabas haciendo Pobrecico mío Venga, los hielos Venga Ah, no pasas Ahí, venga Ahí está Que estoy muy gordo Ahí Venga Uno Dos Dos Tres Tres Cuatro Cuatro Cinco Cinco Seis Perfecto Pisa el punto Ah, no Salte de la cabeza Muy bien Ahora sigue Sigue Cuidado con el ketchup Que está derramado No lo pises Vale Perfecto Ahora cuidado con la mostaza No Me ha empujado ese La suscriptora No te puedes estar quieta, ¿no? No te puedes estar quieta Tienes que venir aquí Pesa Hombre Ahora me muero yo Pero ahora te mueres Ahora me he cabreado Bueno, también Pero Ahora me voy a poner Dame la gafa hater Que no Dame la gafa hater Que me estoy poniendo hater Que es para el fashion frenzy solo Hombre Venga Papá, te lo paso yo, quita No, quita Ya lo paso yo Venga, esta vez lo intento Venga, venga Tú lo intentas Pero no te sale ¿Qué ha hecho el mapa? Este tiene una mala leche Madre mía, papá Madre mía Me estoy luciendo, ¿eh? Me estoy llenando de gloria Pero por momentos Yo también os quiero, ¿eh? Que lo sepáis Venga, va A ver si no me vuelvo a tirar Ahí Joder, papá Pero, jolín Quita Quita Quine, quine Llevamos mucho rato La última, la última Va, tía Va, venga Que no te enfades A ver que no veo con mi perro What, no he pisado nada Cueco, 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 cueco Cueco, cueco, cueco ¡Qué mala suerte que tengo! A que pones costerín ¡Ostia! Pero, what, es que no piso Ah, porque estoy pisando el puntito este Y me estoy rayando ¿Ha pisado el quechus? ¿El quechus que ellos pisaban de estos ratos? No, tú pisabas la mostaza La pisa es el quechus y la mostaza Cuidado con los cuchillos Que corta un poquillo ¡Hala, ya está! ¿Ves? ¡Qué fácil! Con los cuchillos Mira, te paso dos Venga Ahora Hijos míos ¡Mira que pelo tengo! ¡Que pelo tengo! ¡Más largo! ¡Mira el tío! ¡Ostia! Venga, estás ¡De flor y lava! ¡Ostras, papá! Nunca, nunca has visto eso No había, no había nada más complicado ¿No has visto eso? ¿Qué ha sido que esto es famoso? ¿Quién? ¿El de flor y lava? A ver, es famoso O sea, tengo que subir por los sofáses Claro, claro Y por las mesas Porque de flor y lava Vale ¡De flor y lava, papá, corre! ¡Corre, que te mueres! ¡Corre! ¡Papá, por favor! ¡Que te vas a morir! ¡Que está subiendo la lava! ¡Corre! ¡Que me estoy asustando del todo! ¡Y ahora para dónde voy! ¡Para allá, para allá! ¡Sube, sube, sube! ¡Me ha asustado! ¡Y esto! ¡No! ¡Cuidado! ¿Y ahora qué? Me dé a la cámara ¡Menudo piñaco me voy a dar! ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer, tío? Sueltad de un tejo a otro Pero por aquí Ni de coña A ver, muévete por ahí Pisa el punto A ver dónde va la chica ¡Venga, va! Pero me dé a la cámara A ver si me salgo por ahí Que no, por ahí Sigue la chica a la derecha A la derecha Esta tiene la misma idea que yo Porque me va siguiendo a mí Mira, yo voy a hacer lo que me salga De las narices Has piso al punto, ¿no? Ese es el mismo sitio No tienes que ir a tu chimenea No, no, si querías subir Esa va a saltar a la otra Pero que no vas a llegar Tú que te piensas que eres Superman Veis, han ido, ¿ves? Han bajado Han bajado la carretera Salta Salta, salta Ah, por ahí, por ahí Por los cables Cuidado Como nos dé la corriente Vamos a tener un problemón Cuidado Ten, 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 ten Ten, ten, ten Ten, ten, ten Ten, ten Venga, tú puedes Claro, claro que puedo Que va lenta la chica Deja que pase ella Es que ahora tienes que saltar lo azul ¿Sabes? Se puede saltar o así Sube la cámara para arriba Ahí, así lo ves mejor Tienes que saltar lo azul Uff, pues con la destreza que tengo yo para saltar No sé Papá, venga Mira, mira A la derecha A la derecha Esa es la derecha Ahí, perfecto Antes La duda La más peluda ¿A izquierda? Derecha Derecha Espera, espera Te tengo que graduarme Sigue recto Perfecto Estás casi en el punto ya No, papá ¿Qué has hecho? No Saltar a la otra cuerda No, ha saltado a la otra cuerda Ha saltado al medio entre cuerda y cuerda Así que lo he hecho mal, vamos Sí, sí, claro Si te lo digo es por algo Tienes que ir por el mismo sitio, papá A la izquierda Ahí Ahí abajo Venga, tú puedes Hay que ir en tu cima la cuerda esa No sé, tú sabrás No ¿Quieres que lo haga yo? Me he piñao Piñao Mira, qué bonito Si tú quieres ayuda me lo dices, eh Sí, sí, no te preocupes Voy a intentarlo un par de veces Y si veo ya que no Os dejo para que no se haga esto muy largo Si no, también os vais a aburrir vosotros Que no, que te lo tienes que pasar entero Esto no se puede dejar a mitad Ahora La otra se ha piñao, ¿no? La otra se ha piñao Está ya casi pasándotelo Venga, va Vamos allá Venga, venga, venga Esto es lo que no me gusta A izquierda Derecha Espera, que no me quiero ir ahí mucho Es que tampoco Ahí, derecha Perfecto No quiero ir muy embalado Porque si no Izquierda Derecha Ahí Vale, ahora recto Ahora iba recto Y antes he hecho la tontería esta Que yo no sé por qué lo he hecho Espera, hasta aquí Sigue recto, sigue Ahora Perfecto Lo tenía que haber hecho antes Derecha Un poquito más Por si acaso Porque como soy tan lerdete Ahora recto Recto Como soy tan sumamente lerdete Estás cerca ya Ahora es derecha Espera, mi, no tengas tanta prisa Si vas a pagar tú la cena Si vas a pagar tú la cena Me da igual ¿Y ahora qué? Derecha Ahí arriba no hay que subirse Sí, de derecha a la otra derecha Y ahora para allá Salta Perfecto Ahora tienes un punto ahí No te caigas, eh Perfecto Perfecto Pisa el punto ¿Qué dices? Ay, la silla Como suena Parece que me tiré ahí Estoy arriesgado Pero esto es muy peligroso Pero puedes hacer más No sé qué en el balcón Supongo que será que saltes por los balcones Punto Venga, salta Venga Venga, que ya estás ahí pasándotelo Venga, papá Tú puedes Cuidado No hace falta que saltes Que yo no sé dónde están las letras Que a mí se me van las letras de marras Venga, tú puedes Para allá Los chiquillos deben estar pensando Dios mío, qué mala es Luli con el parkour Venga, ahora entre los aires acondicionados Creo que son, ¿no? Chicos, que el que está jugando soy yo Se ha notado lo que he hecho, ¿no? Se ha notado, se ha notado que lo has hecho fatal De verdad, os habéis dado cuenta también vosotros, ¿no? Venga, papá, tú puedes Venga, va La última y si no te la paso yo Venga Ahí estás Es que saltas doble, no sé por qué Izquierda Ahí Sigue, venga No me empujes Que te meto Ahí, venga, salta Ya está, papá Ahí, ya está bien Cuidado Estás muy al borde Cuidado Ahí, ¿por qué estoy viendo lo yo así? Ahí Bien 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 ¡Ay! ¡No! Vale, vengo La ayuda, el comodín ¡Ni se ha cagado el culo! Vale El comodín, voy a jugar ¿Puedo utilizar la llamada? No, no, hermano ¿No? ¿Y quién vas a llamar? A comodín Al público Al público Por el público Mira Ya está, dale Ya está Ya está Bien, ¿no? Me da suerte Voy a hacer el tonto ¿Qué tonto eres? ¿Qué tonto eres? De verdad, eh ¡Qué buena suerte! Estamos en una construcción En un edificio Eh... No sé qué Pero que corra rápido Así que... ¿Qué le he liado? ¿Qué es esto? ¿Por qué tengo...? Espérate, espérate Me he suicido He pisado un punto, ¿no? He pisado un punto allí Allí, sí, arriba Arriba Es que no entiendo Qué es lo que me dice Jejeje Y está ahí la... La niñera Qué graciosa Qué graciosa Que es lo que tengo que hacer Que tenga el lado La niñera Le voy a meter la del pulpo ¡Ah! Vale, vale, vale Ya le he pillado ¿Has visto, no? Lo que corre Creo que tengo que ir corriendo Y me salta al otro edificio A ver Vamos al número... Vamos a las 17, ¿no? Por aquí Aquí ¡Ostras! Pero es muy difícil ¿Cómo hago eso? Eso como Spiderman A ver, venga, va ¡Vamos! ¡Que tú puedes, Luli! ¡Que tú puedes! ¡Súperman! ¡Hala! ¡Ostras! ¡Ostras! Venga, va, te das a que pruebes La vía caga Derto Es difícil, ¿eh? Ya, ya lo sé Esto es difícil Tienes que saltar Cuando estés en lo azul, ¿eh? ¡Salta! ¡Izquierda! ¡Ay, no! ¡Ya! ¿Qué es? ¿Pero que no se puede parar? No ¡Claro que no! ¡Qué complicado lo hace a la niñera pedorra esta, eh! ¡Es muy difícil, eh! Sí ¡Eh! Entre los dos lo hacemos ¡Ay! Yo las que haga de coña Más tú las que hagas bien ¡Venga, va! Lo hacemos, venga ¡Es que se va muchísimo! ¡Se tiene que poder parar de alguna forma! ¡Qué mala suerte! Se tiene que poder parar de alguna forma y no la sé ¡Ah, se para! Vale, 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 vale Ahora sí Si le dejas de dar Para ¡Ah, amiga! Cuidado que están los pilones esos, ¿eh? ¡Venga, pilonero! ¡Pilonero! Mira, menos mal que no había nada debajo Si no Te veo malamente ¡Ah, Dios mío! ¡Qué difícil! ¿Y tú quieres que yo haga eso? Con esta... Con esta agilidad y estas cosas que yo sé hacer también ¡Madre de Dios! ¡Vamos! 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 Estoy nerviosa y todo ¡No! ¡Nerviosa! Y yo que no sé jugar Tengo que estar relajado Es que difícil este, tío Anda relajado, vamos Vale, salta Y no llegas Me estoy haciendo hasta daño en el cuello, tú ¿Ah, sí? Pues espera, voy a intentarlo yo Venga, va Se puede parar No dejas de pulsar y se para Sí, exacto Venga Tienes que ir rápido ahí para saltar Me voy a dar el pillayo ¡Vamos, pillayo! ¡Va a tomar! ¡Va a tomar! ¡No, déjame, déjame! Suicídate, tírate al suelo Estoy tanteando, Laura Estoy tanteando, ¿eh? Estoy tanteando ahí para ver Mátalo, mátalo ya, cielo, por favor ¡Qué calor! ¡Aguarera! ¡Eh, quieto! ¡Eh! ¿Pero qué haces? ¡Deja! ¡Que se va solo, si no le he pulsado nada! ¡Que no le tienes que dar, papá! ¡Si no le he tocado nada! ¡Deja! ¡Le ha girado! Me muero de calor, pero no pasa nada Gracias, papá Me ayuda mucho eso ¿A que sí? ¡Ah, ya! Vale Oye, a mí cuando queréis que juegue algún juego Un poquito más sencillito, ¿no? ¡Ah! Un poquito más sencillito Porque yo con estas cosas Esto es muy difícil, tío Es que no puedo ni yo Mi punto ya Perdió yo mi puntico ¿Qué punto? Tío, es muy difícil esto Y tú pretendías que lo hiciera yo Mira Luego lo voy a intentar otra vez No puedo ni yo, papá ¿Y qué? Lo mismo a mí me pilló un poquito Joder, es que también tengo suscriptores Que hay que decirlo a veces, eh Es que sois puñeteros, eh Que yo entiendo que queréis jugar conmigo Pero es que me estáis empujando todo el tiempo Y como que no es plato de buen gusto A ver Pues ya no me quieren jugar a las criaturas Y ya está, hombre Pues ahí empujando ¡No me fastidies, tío! Papá, déjame sentarme un segundo Déjame sentarme, por favor Que me estoy dejando el cuello ¿Qué hago? ¿Sigo yo? ¿Quieres que siga yo? Sigue, sigue Porque yo me quedo aquí Y me he quedado de mosca Es que es difícil, chicos Este no es como Pensaba que iba a ser un escape normal Papá, por favor, déjate el tonto Pensaba que iba a ser un escape normal Pero no, eh Esto no es un escape Esto es un maníaco Un martirio Esto es un loco Esto lo ha hecho un loco Vamos Ahí estamos Siguiente punto Por aquí Por aquí ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué digo yo que lo ha hecho un loco esto? Está difícil, eh Es que todos son suscriptores Todo lo que hay No, no, no Si yo no te digo que haya suscriptores Tienes que haberlo Las tres turistas Tienes que jugar también Pero esto, 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 esto No, que me acabo de fijar He dicho que todos son suscriptores Menos uno Mira, mira Se ha quedado Hasta bug Es que mira esto, tío Si es que te chocas Y no sube ¿Me explica alguien cómo subo? ¿Me lo explica alguien? Eso creo que no lo va a poder terminar No sé por qué Que sí se termina, papá No, no Si te digo que ahí no subes Pero te digo yo que no Porque es que no dejo Ni un bordecito para el salto Es que no entiendo O sea Tío, la gente se pasa esto Es que yo no puedo, eh Espera, espera, espera Para Vete para atrás Vete para atrás Salta desde Salta de ahí ¿Puedes saltar de ahí? ¿Y desde detrás no hay ninguna arriba? No Esto es medio buguearse Es medio buguearse ¿Ves? Hasta que sube ¿Ves? Medio buguearse ¡Lo hemos hecho! ¡Bien! Lo ha hecho, lo ha hecho Yo no he hecho nada Yo no he hecho nada más Hacer el tonto Y pues nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Me ha tocado hacer a mí la parte final Porque era muy difícil Espero que os haya gustado mucho Y que dejéis con el hashtag Papá Luli juega Más juegos que os molaría Que jugase mi padre ¿Tienes que decir algo? Eh, una cosa No me volváis a hacer esto Que esto es la obra de un loco, eh Esto es la obra de un loco Y yo soy muy malo jugando Yo, si queréis Os suelto todas las verdades que queréis Pero esto es la obra de un loco Y la próxima vez me pongo Me pongo la gafa hater, eh Me pongo la hater Y ahora Bueno, antes de irme Me fui Con la cara Madalena Como siempre digo Un abrazo a todos Y eso Y ya sabéis que tenéis el Twitter de mi padre En la descripción Y el mío Por si no nos seguís Que nos empecéis a seguir Y si te ha gustado el vídeo Pues te suscribes Suscríbete Suscríbete abajo 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 Se ve mucho la cámara Abajo 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 Suscríbete Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao Chao Mua Chao